Son los propios trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana los que confirman la falta de insumos para poder realizar su trabajo en la atención a los pacientes de coronavirus. Ya estamos sobre rebasados, no hay suficientes insumos por parte de la institución si no no estuviéramos aquí. Lo que nos dan, no se puede llamar equipo de protección personal, nos dan una simple bata, nosotros tenemos que estar comprando veroles, nos los dan muy contados, no es cierto que hay suficiente para todo lo que se viene. En la Clínica 20 del Seguro Social no hay directivos, tampoco doctores o enfermeras y enfermeros. Los pacientes están conectados a ventiladores mecánicos y están graves. Y compañeros que no han estado con esos pacientes se han incapacitado, pero siempre es lo mismo compañeros que son amigos de, conocidos de, médicos, no tenemos médicos, eso es mentira lo que están diciendo en redes sociales que tenemos personal completo, personal médico, enfermeros, eso es mentira. El compartir algunas imágenes en redes sociales ha generado presión en los directivos, quienes apenas el fin de semana colocaron puertas de vidrio en donde están los pacientes con COVID-19. Yo fui testigo de que pusieron unas sillas con un letrero que decía pacientes con COVID-19. Ese era el método de protección. Después, cuando salieron unas fotos en internet, pues la clínica supongo que se ha de haber molestado y implementaron unas cortinas, las cuales pues si revisan los informes médicos o epidemiológicos te dicen que una cortina no va a detener el virus. El personal está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero no es suficiente, los pacientes están muriendo todos los días. Han habido muertes, yo creo que en un día, unas dos, tres. Es verdad eso que dicen que no hay lugar en el mortuorio. Hemos dejado a los cadáveres en sus mismas camas porque no hay espacio. Entonces no sé si las funerarias tienen miedo de venir. El propio secretario de salud de Baja California confirma haber recibido comentarios de médicos de las clínicas del Seguro Social. Por eso realizará un recorrido por los hospitales del IMSS con directivos nacionales para ver de qué manera se puede apoyar en esta contingencia. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informa.